O que los pollos no se esperan con anticipación Ya lo verás, ya lo verás O que la rumba que yo inspiro causa una sensación Ya lo verás, ya lo verás Con mi compa se baila rico y de lo mejor Porque mi rumba tiene pimienta, mucho sabor Pa' que tú sepas que aquí está la verdad Sabor en salsa, salsa nada más Ahora verás que estamos en salsa Tiene pimienta y mucha sal Ahora verás que estamos en salsa Como me gusta miel vaso Ahora verás que estamos en salsa Salsa, salsa, salsa Ahora verás que estamos en salsa Salsa, 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 salsa Ahora verás que estamos en 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 salsa Que rico, rico, que rico, salsa Ahora verás que estamos en salsa Salsa, 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 salsa Más aza, salsa, 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 salsa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.